Para esta edición de los 119 años de nuestra escuela, se hizo la Copa Anual Tradicionalena, la famosa catena que se hace todos los años. Esta vez de una forma más diferente, se hicieron otras actividades culturales, los cursos bailaron, presentaron mascotas, hubo un acto muy emotivo al principio. Bueno, escuchábamos recién una de las actividades que era adornar el aula. Exactamente, esa se propuso antes para adornar el aula. Cuenta como parte de las actividades culturales y se suma puntos aparte, digamos, como un plus extra además para los juegos. Los preparativos y las demás cosas que se prepararon antes, como por ejemplo el aula y demás cosas, vienen ya durante la semana, pero el día de los festejos concluye hoy. Yo la verdad cuando llegué, llegué muy entusiasmado. La verdad que cuando era yo el segundo veía todo esto y nada, me emocionaba bastante. Y bueno, ahora que puedo estar en esta parte para ayudar a más chicos, la verdad que me enorgullece y me emociona mucho. Hacer cosas por toda esta escuela. La verdad que se llevaron a cabo varias actividades. Tenemos plañadas muchas otras también. Se hizo una competencia también para hacer banderas para uves, para que los chicos se motivaran a hacer y llevar para uves. Se hizo otra también sumando puntos para esta catena, que sume puntos por el reciclaje, por los uves ambientales que tuvieron. Así que nada, eso fue un poco lo que se estuvo trabajando durante todo el año. Tenemos muchos más proyectos para hacer adelante, pero bueno, siempre con ganas, con el espíritu de sacar la escuela adelante. También, me acordé ahora, hicimos a principio de año, juntamos tapitas en colaboración con FADEPA. Sacamos baldes de pintura con los que pintamos el arco de la escuela. Se está pintando, se está llevando a cabo, se pintó la parte de atrás y ahora se está pintando la parte de adelante. Nada, todo para dejar la escuela un poco más linda. Ahora se está haciendo todo el tema del asfalto. También se pusieron un poco más de plantas, un poco más de adornos en el frente. Así que nada, estamos embelleciendo un poco más la querida Hena.